Lluvias con tormentas eléctricas y un ambiente caluroso estarán afectando gran parte del territorio nacional debido a la presencia de una vaguada, informa en su pronóstico del clima el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Hay varias formaciones tropicales formadas en el Atlántico Tropical, sin embargo esta inestabilidad provocada por este sinnúmero de formaciones tropicales que no amenazan al país van a provocar sin embargo un descenso bastante sustancial diríamos de las presiones atmosféricas en gran parte de las regiones del Caribe. Y esto va a permitir que la zona intertropical de convergencia, que es una faja de bajas presiones que bordea la parte tropical de la tierra, permita que en la parte centroamericana se eleve un poco, se acerque más hacia nuestros territorios. Hablo del territorio de Nicaragua y posteriormente en conjugación con una posible baja y después una posible formación tropical para los próximos días se forme en las costas del Pacífico de Centroamérica, pues permita que haya un incremento de lluvias en el territorio nacional y particularmente para la faja del Pacífico. Esto deberá de suceder paulatinamente sintiéndolo con mayor énfasis el día miércoles y jueves y ya el resto del día pues disminuirá. El Atlántico va a mantenerse siempre con lluvias ligeras, aunque esta vez un poco dispersas, la mayor actividad creemos que la podríamos tener para las regiones norte, centro y el Pacífico de Nicaragua, lo cual viene a favorecer en mucho puesto que hemos tenido varios días y a pesar que ha habido lluvia en horas de la tarde, pues esta no ha sido lluvia abundante, pero nos favorece en cuanto a que la cantidad que esperamos que caiga sea lo suficiente como para humedecernos el suelo y mantener pues esta humedad, ya que estamos saliendo del periodo canicular de agosto, que fue un periodo canicular bastante seco de semana. Los vientos se van a mantener ligeros al momento de que se nos presenten estas lluvias, que particularmente van a ser por la tarde o por la noche, va a haber tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Gloria Campos.